Hola, ¿cómo están? En este mini tutorial les voy a mostrar cómo hacer estas bonitas diademas con flores. Son flores de tela, podemos hacerlas de una o de dos o de tres, así como yo hice mis modelos. A una le puse tres florecitas y a la otra solamente una, que es muy fácil hacerlas y quedan súper bonitas. Así que les voy a decir qué materiales necesitamos y el procedimiento para poder realizarlas. Bueno, para hacer la diadema vamos a necesitar tela, cualquier tipo de tela les puede servir, ya sea lisa o decorada, como ustedes quieran, hilo y aguja, podemos coserlo a mano o también podemos coserlo a máquina, de las dos maneras nos funciona. Voy a utilizar un pedacito de listón, mide aproximadamente 1.5 de ancho para poner aquí en las orillas. También pueden poner en las orillas un pedacito de tela cortándolo también así como si fuera el listón. En este caso voy a utilizar esta diadema gruesa, mide aproximadamente aquí 2.5 centímetros y voy a utilizar silicón caliente. Lo que voy a necesitar aquí de tela van a ser cuatro tiras. En este caso yo voy a hacer esta diadema, este modelo, con tres flores en la parte de arriba, pero como ya les mostré al principio del video, ustedes pueden hacer la diadema nada más con una sola flor o con dos, con las que ustedes quieran. Entonces, en este caso, como yo voy a ponerle tres, voy a cortar cuatro tiras. Una va a ser para cubrir la diadema y las otras tres para hacer la flor. Van a ser del mismo tamaño, aquí yo ya tengo doblada mi tela en cuatro partes y lo que voy a hacer es medir 40 centímetros de largo. Aquí voy a marcarlo con un alfiler. 40 centímetros de largo y de ancho 10 centímetros. Bueno, y ya que las tengo así marcadas, pues ya voy a cortar aquí donde puse mis alfileres. Y ya que las tengo así marcadas, pues ya voy a cortar aquí. Ya teniendo aquí las cuatro tiras de tela, lo siguiente será hacerles una costura aquí por todo lo largo, más o menos a medio centímetro de costura. Como les dije, lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer a máquina. Esta costura no se va a ver, así que de las dos maneras nos queda bien. Voy a costurar las cuatro tiras, así como les estoy mostrando. Ya tengo aquí mis tiras de tela todas cosidas y lo que voy a hacer es que con un segurito me voy a ayudar para voltearlas más fácilmente. Bueno, ya tengo aquí las cuatro tiras listas ya volteadas. Lo que voy a hacer es que con una voy a cubrir la diadema. Voy a tratar que la costura quede aquí en la parte de adentro de la diadema. Así que aquí donde está la costura, por la parte aquí de adentro, le voy a poner una gotita de silicón y ahí pegar la punta de la diadema para que quede ahí fija. La voy a ir aquí acomodando para hacer lo mismo del otro lado. Voy a cortar el excedente, me sobró un poquito, como dos centímetros. Y lo mismo, aquí donde está la costura, voy a poner una gotita de silicón para pegar ahí la punta de la diadema. Bueno, ya que la tengo así acomodada y un poco fija, lo que voy a hacer es unir aquí en la punta toda la tela para que me quede así, más justa. Así que eso voy a hacer. Voy a poner también aquí unas gotitas de silicón sobre la tela y sobre la diadema para que me quede de esta manera y lo mismo de este lado. Y ya que tengo las dos puntas así, voy a cortar aquí dos pedacitos de mi listón de aproximadamente tres centímetros. Voy a quemarle aquí las puntas para que no se le salgan los hilitos. Y ya con esto voy a cubrir las puntas de la diadema. Le voy a poner silicón. Voy a empezar pegando por la parte de adentro. Voy a rodear toda la punta de la diadema. Y voy a terminar aquí también en la parte de adentro para que me quede así. Lo mismo del otro lado. Y ya tengo aquí lista mi diadema. Ya forrada y ya con sus puntas cubiertas. Y entonces ya lo que voy a hacer es empezar a armar las flores. Yo aquí les voy a mostrar una manera sencilla de armar la flor. Pero si ustedes saben otra manera de hacer flores con tela, ustedes pueden hacer la flor que ustedes quieran. Aquí voy a agarrar la punta de mi tira de tela y la voy a doblar así en triángulo. Y luego esta punta la voy a doblar también. Y ahí voy a meter mi aguja. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar la aguja por todo este lado, por toda esta orilla. Más o menos dejando medio centímetro de costura. Esto me va a servir para recoger la tira de tela y que se vaya formando la flor. Así que voy a pasar toda mi aguja con el hilo por esta parte de la tira. Ya pasé toda mi aguja con el hilo y voy a empezar a recoger. No voy a recoger todo el hilo. Voy a recoger solamente un poco. Esto que doblé me va a servir como centro. Aquí yo voy a empezar a formar mi flor. Si siento que necesita que jale más el hilo, pues lo jalamos. Así es como yo quiero que quede. Entonces, bueno, pues ya no voy a jalar más el hilo. Y lo que voy a hacer es que aquí ya lo voy a rematar. Y entonces ya aquí, otra vez, ya voy a volver ahora sí a armar mi flor. Aquí podemos, con aguja y con hilo, irla uniendo. O también con silicón podemos pegarla. Aquí yo ya le pasé la aguja con el hilo. Así la voy a ir formando. Y voy a irle dando acá por la parte de abajo unas puntaditas para que se quede fija. Como les digo, si quieren, ustedes pueden pegarla. Y aquí donde me quedó la orilla, la otra orilla. También la voy a doblar, pero ya aquí al final. Cuando ya haya yo armado mi flor. Para que se esconda así, de esta manera. Y ya no se vea la telita ahí que no tiene costura. Y así es como ya voy a dejar formada mi florecita. De esta manera voy a hacer las otras dos. Miren, ya quedaron aquí mis tres flores. Y ya lo que voy a hacer, pues es pegarlas a mi diadema. Voy a empezar pegando una en medio. Una aquí en la parte de en medio. Para así guiarme y pegar las otras dos en los lados. Así que le voy a poner silicón aquí a la florecita. Y voy a pegarla aquí en medio. Y entonces ya que pegué esta, pues ya aquí lo único que voy a hacer es pegar las otras dos aquí en los costados. De esta manera. Yo pegué aquí las tres florecitas así juntas, pero ustedes pueden pegarlas más separadas. Ya saben que aquí yo solamente les doy una guía de cómo hacerlas diademas o cualquier otra manualidad. Pero ustedes pueden modificar lo que quieran a su gusto para que les quede más bonita que la mía. Así que ustedes pueden modificar las medidas si quieren que la flor les quede más grande, si quieren que les quede más chica. Igual aquí si ustedes quieren forrar la diadema con listón o con la tela más angosta para que se vea justo lo ancho de la diadema. Aquí ustedes pueden hacer todas las modificaciones que ustedes quieran. Y pues eso fue todo. Espero que les haya gustado, sobre todo que lo realicen. No olviden suscribirse al canal si me ven en YouTube. Síganme en Facebook, síganme en Instagram y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.